Tres proyectos fueron radicados en la Asamblea Departamental de Arauca por la Administración Departamental. El primer proyecto tiene que ver con la modificación del presupuesto de renta e ingresos de gastos de la vigencia 2020. Se estudió en tercer y último debate el proyecto de ordenanza por medio del cual estamos modificando el estatuto de rentas. En lo que tiene que ver con el puesto de vehículos se introdujeron tres cambios muy positivos. El primero es que adoptamos el sistema de facturación que va a ser paralelo al de declaración tributaria del impuesto de vehículos por medio del cual se va a facilitar el pago del impuesto de vehículos así como la determinación de este impuesto para los deudores morosos de vigencias anteriores. Ello pues todo va a contribuir con el propósito de sanear la cartera fiscal del departamento frente a este importante impuesto. El segundo proyecto está encaminado a la adición del ingreso de rentas y gastos de la vigencia 2020 por 47 mil millones de pesos los cuales 32 mil son gastos de funcionamiento y 15 mil millones pertenecen al gasto de inversión. El segundo es que se hizo con el propósito de que se dieran las facultades a la Administración Departamental para que fijara los plazos así como los incentivos por pronto pago para el impuesto de vehículos. Esto pues con el fin de que no hacer el cambio, dejar la rigidez que traía el estatuto de rentas que lo fijaba con unas fechas ya determinadas para todas y cada una de las vigencias que fueran corriendo que lo dejaba prácticamente para pago de sanciones, este impuesto con sanciones e interés a partir del 1 de julio teniendo en cuenta pues las dificultades y los cambios que se han visto socioeconómicos en el departamento. Entonces la Administración Departamental está interesada en que esta facultad la tenga el mismo gobierno y podamos nosotros determinar cuáles son los plazos así como los incentivos por pronto pago que fueran a terminar modificando el estatuto de rentas en este sentido. El tercer proyecto busca la modificación del presupuesto del año 2020 para adicionar ingresos y gastos con proyectos de inversión de vigencias inspiradas año 2018 y anteriores. Y el tercer cambio importante es que para esta vigencia 2020 vamos a prorrogar, ampliar el plazo de pago sin sanción e interés del impuesto de vehículos de esta vigencia 2020 con el fin de evitar la generación de intereses y sanciones a los diferentes obligados tributarios quienes posean vehículos automotores en el departamento como poseedores o como propietarios y en ese sentido se puedan poner al día, esperamos dejar un plazo hasta aproximadamente el 18 de diciembre de 2020. El 22 de julio se estudiaron por parte de la asamblea y fueron debidamente aprobados por unanimidad tres proyectos de ordenanza, todos de orden presupuestal, que tienen que ver con lo siguiente. El primero es un proyecto por medio del cual realizamos una modificación del presupuesto de renta de ingresos y gastos del año 2020 y homologamos algunos códigos, esto teniendo en cuenta que ya con la entrada en vigencia del nuevo plan de desarrollo construyendo futuro se hacía necesario modificar este presupuesto 2020 para incluir los propios proyectos que tienen que ver con la ejecución de nuestro plan de desarrollo de este gobierno departamental. También se le dio prórroga para esta vigencia del plazo de pago sin sanción de intereses de impuestos de vehículos con el fin de evitar la generación de intereses y sanciones a los diferentes obligatorios tributarios.